Agente Provocador Música e Ideas Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Agente Provocador el podcast que hacemos con mi amigo Sombra y quien les habla Leo en este nuevo programa vamos a estar compartiendo como siempre artículos y todo eso condimentado con música que nos gusta y nos gusta compartir con todos ustedes bandas conocidas, bandas quizá no tan conocidas pero que hacen a este podcast antagonista y en el que siempre están la música y las ideas ante todo aprovechar para agradecerles a todos quienes comparten nuestro programa en sus redes o quienes lo recomiendan y también como no, obviamente a todos quienes lo escuchan y bueno, se va compartiendo por todos lados y es una forma en esta época de que a todos nos piden distancia social estar cerca y compartiendo algo que nos gusta mucho como es la música y es algo que a todos nos une en mayor o en menor medida en este programa vamos a estar compartiendo bandas que remiten al hoy, al street punk que nos parece que están buenísimas y para también echar un poquito de luz a algunas historias y algunos artículos sobre esa subcultura una vez más darles la bienvenida a este nuevo número de Agente Provocador mandarles un abrazo grande a todos y ya saben ama la música odia el racismo skinheads ni nazis ni apolíticos siempre rojos bienvenidos amigos una vez más a este Agente Provocador ¡Gracias! ¡Gracias! CEREMON, ¡Gracias! AQUÍS! ba-baja BABY una bada ¡Suscríbete! 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 que se ha convertido en el embajador y referente de la música jamaitina. Ha habido grandes momentos y otros quizás menos buenos. Pero desde su fundación, ha sido toda una autoridad dentro de la escena de skinheads más tradicional, divulgando estilos como el de ska, el rock steady, el real y el dab. Su logo, el casco troyano, se convirtió en un emblema de la lucha antirracista. Adoptado a finales de los 80 por el movimiento sharp, es decir, por los skinheads contra los prejuicios raciales, con la intención de desligarse de los jóvenes boneheads, captados por colectivos de corte racista y fascista como el National Front. El troyano, préstamo del sello Trojan Records, simboliza la vuelta a los orígenes, reclamar el carácter antirracista de los skinheads originarios y la importancia de los inmigrantes en la música y en la tribu urbana a la que pertenecían. En los años 40, a causa de las duras condiciones políticas y económicas que pesaban sobre la isla, aún bajo dominio británico, se había popularizado entre los habitantes de los guetos de la capital, Kingston, una original y barata forma de divertirse, los Sound System, ingenios callejeros para pinchar música al aire libre. Al principio muy básicos, un generador, un par de altavoces y un plato, que acabaron convirtiéndose con el paso del tiempo en verdaderos despliegues de sonido capaces de suscribir manzanas enteras a esta particular verbena. La popularidad de estas fiestas fueron en aumento hasta tal punto que desplazaban a las salas de baile y a los locales con música en directo. La capacidad de montarlos en cualquier sitio y económico de su propuesta atraían a todo tipo de público, para el que ésta era la única forma de escapar de sus penurias, del trabajo y las preocupaciones. Entrado en los años 50, uno de los Sound System más populares y exitosos era el de Duke Ray, conocido como Duke Ray Trojan debido a la camioneta de marca Trojan que usaba para transportar sus cachivaches. La casa comercial de Trojan, hoy desaparecida, tenía una de sus fábricas en la capital jamaiquina. Por ello, y por el bajo coste de sus vehículos, éstos podían verse con frecuencia por las calles de Kingston. El éxito de Duke Ray se debía tanto al acertado de sus selecciones musicales como a su eficacia a la hora de expandir el negocio. El bueno de Ray, antiguo policía, había entregado la placa, pero no la pistola, y no dudó de valerse de ella y de la ayuda de reputados Root Boys para imponerse en el ya lucrativo y competitivo negocio de la Sound System, que apuntalaban sus ganancias gracias al cobro de pequeñas entradas a los asistentes y a las comisiones que cobraban a las tiendas de licores adyacentes. Aquí viene el troyano, era el grito impaciente de los asistentes a las fiestas, la calle se llenaba de gente de todo tipo para bailar, beber, ligar, las canciones determinaban la acogida de una Sound System y había una competencia feroz por hacerse con los temas más bailables. Era habitual que los Djokers rayaran las etiquetas de los vinilos para que ningún otro identificase la canción y también se hiciera de ella. El retorno de muchos jamaitinos procedentes de Estados Unidos tras el track de 1929 había popularizado la música de raíces negras de ese país, sobre todo el Rhythm & Blues. Esa lucha por la exclusividad de los temas llevó a Duc Ray a producir y grabar su propia música, por ello contó con incipientes artistas jamaitinos como Derrick Morgan, Strange Cold, Eric Morris, que empezaron a imprimir su propio estilo a las bases del Rhythm & Blues y a dar coletazos iniciales a toda una nueva vertiente musical. A pesar de la intención inicial era pinchar los temas de las fiestas y tener así la exclusividad, no tardaría en darse cuenta del potencial que había en la publicación de esas grabaciones y su distribución por las radios. Esto acabaría aumentando tanto su reputación como el tamaño de su cartera. Así, a través de distintos sellos creados por él mismo, Trojan, Duc Ray, Duchess y Treasure Island inundó la escena musical con sus producciones, activando la espoleta del sonido mexicano. Hemos nombrado el sello Trojan entre las marcas de distribución de Duc Ray, pero aunque coincida en nombre, no se trata del mítico Trojan Récord. Este no sería fundado hasta años después, en 1968 en el Reino Unido, por dos inmigrantes jamaitinos, Lipp Govtal y Chris Blobley. Lipp Govtal, establecido desde hacía muchos años en Londres, contaba con una gran trayectoria dentro de la promoción y producción de música jamaitina en Inglaterra. Y tras el éxito del single Israelite de Desmond Decker, lanzado por un sello que él había creado, decidió unir fuerzas con su paisano Chris Blackwell y crear un sello potente para lanzar todos los grandes éxitos del SK al Rocksteady y demás. Este era el nacimiento de Trojan Récord. El nombre había sido bien escogido, un homenaje a ese pionero que en su triadla fue Duc Ray y por extensión a la furgoneta cargada de altavoces, discos y etapas de potencia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 también que se llama Japón ganó la guerra de Jesús Hernández que habla sobre este tema. La tendencia a la inmigración cambió en los años 90 y muchos nipos brasileños comenzaron a retornar al país de sus padres. Se les facilitó la entrada con la finalidad de aliviar la estación de trabajadores en profesiones sin demanda laboral, o sea que siempre hace falta de cañón. Este fenómeno entre dos países y culturas tan diferentes resulta fascinante. Brasil es, si no el que más, uno de los países con mayor mezcla étnico-cultural que existe, mientras que en Japón ha sido clásicamente un ejemplo de hermetismo, y ambos han cargado con el lastre del racismo y la limpieza étnica en su historia reciente. La inmigración de ida y vuelta que han compartido japoneses y sus descendientes es uno de los pocos ejemplos de exilio que encontramos en su cultura, lo que podría arrojar luz sobre la problemática de los movimientos poblacionales y las responsabilidades que cargamos todos hacia ellos. Me equivoqué una vez más, me equivoqué una vez más, me defendí y para ganar un criminal mal. Tuve que pelear una vez más por ti, y voy a pelear una vez más por ti. Me equivoqué una vez más, te defendí y para ganar un criminal mal. Tuve que pelear una vez más por ti, y voy a pelear una vez más por ti. ¡Gracias! 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 El tiempo se enseña a valorar mala amistad Porque no se vende y no se puede comprar Vamos los amigos, yo ya no están acá Su recuerdo dice, nunca lo vamos a olvidar Soy milicos, mi policía No soy político, mi periodista Vamos a tomar una flecha Vamos a tomar una flecha Todo el nuestro, y nunca lo vamos a olvidar Vamos a tomar una flecha Vamos a tomar una flecha Todo el nuestro, y nunca lo vamos a olvidar Ejemplo de vida, el que prepara a mí Vida de laburo, la tarde sobrevivir Estos son muchos, porque a nadie podrí Que son los derechos, nunca se podrán decir Es para el bote y el viejo ángel Su nombre siempre, salón su gente Vamos a tomar una fleca Esto es nuestro y nunca lo podrán quitar Vamos a tomar una fleca Vamos a tomar una fleca Esto es nuestro y nunca lo podrán quitar Vamos a tomar una fleca Vamos a tomar una fleca Si estás con tus años, en la esquina de tu barrio Tomando cerveza, pasando un buen rato Te saco a tus amigos, en la esquina de tu barrio Tomando cerveza, pasando un buen rato Tene mucho cuidado, que se puede llevar Hay un patinero, a la gente de la lucha Y a la casa, te pica divertido Y va bien con cabalos, con cabalos de tu barrio ¡Oh! , , , , , . ¡Corre, ay, 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 aria! ¡Vamos, vamos! ¡Viste a bailar, a la calle a morir! ¡Aguien es de nuevo, a romper los huevos! ¡Este es el delito que debe de pagar! ¡Porque no es en el lugar! Es el año 1981 La irrupción de una segunda oleada de bandas punks Parece desatar el caos en una Inglaterra tocada por el paro Es la consolidación de una nueva escena Más violenta, más ruda y más barriobajera Eloy, también llamado Street Punk Comienza a ganarle terreno a un punk huérfano de sus primeros referentes Un recopilatorio trata de condensar esa vorágine Su segunda entrega desata la polémica Trae en su portada un conocido neonazi Y para colmo usa como título un eslogan del Tercer Reich Cuando se dan cuenta es demasiado tarde Han creado un icono para la emergente escena ultraderechista briténica O eso creían Gary Bushel aprovecha su labor de periodista Para elegirse como embajador del hoyo Ha defendido y promocionado sus artículos al movimiento Su implicación es máxima Vocalista de los Gonads Manager de los Cockney Reagers Y de The Blood Y por si fuera poco se encarga de realizar un recopilatorio Que pretende reunir a las bandas más emblemáticas de esa hornada Su labor de difusión es complicada De manera que cada vez más frecuente el street punk está en el centro de la polémica Por la violencia de sus conciertos Y la vinculación con elementos ultraderechistas Bachel, socialista, no siente ninguna simpatía por estos Y trata de desvincularlos de la escena Sin embargo Un cúmulo de decisiones poco acertadas provocarán que su trabajo acabe dando alas Y forjando un icono para los cada vez más numerosos skinheads neonazis Tras fallar la sesión fotográfica para la portada de la segunda entrega del compilatorio Decide usar una imagen que tenía por casa Pensando que se trata de una fotografía perteneciente a la película The Wonders Usa un retrato en el que aparece un skinhead con el torso desnudo en posición irreverente Dando una patada Cuando le llegan los bocetos a tamaño grande Se da cuenta que el individuo está plagado de tatuajes de simbología nazi Pero en vez de retirarla decide editar la imagen para taparlo Pero el título se basa en el álbum Strange True Joy de los escoceses skids Que en realidad se trata de un eslogan propagandístico de la Alemania nazi Suma y sigue El resultado es que por estupidez o inconsciencia Había configurado la portada de uno de los recopilatorios más influyentes de la escena skinhead Con la imagen del neonazi Nicky Crane y un eslogan fascista Nicky Crane no era precisamente un desconocido en las calles de Londres Era miembro de la organización de extrema derecha British Mob Men En el momento de la publicación del álbum Se encuentra en la cárcel cumpliendo condena por organizar y perpetrar agresiones racistas Contra la comunidad negra Cuando la prensa descubre el pastel Y consigue relacionar la portada del compilatorio con el neonazi La tormenta estalla El sello tiene que retirar el álbum del mercado Ya que es demasiado tarde La poderosa imagen junto al lema Strange True Joy Se ha convertido en un objeto de culto entre los skinheads Camisas, carteles, chapitas Los partidos ultraderechas se topan con un filón Una publicidad excelente con la que reclutar jóvenes Entre sus crecientes filas de skins Los fracasos electorales Habían llevado a las organizaciones fascistas de Gran Bretaña A replantearse su estrategia A semejanza de los movimientos de extrema derecha de los años 30 Buscaron consolidarse a través de una fuerza paramilitar Que sembrara el desconcierto Y afianzase su presencia en las calles Pusieron sus miras en la nueva escena punk No es de extrañar Esta se había vuelto más agresiva Había pasado de ser un movimiento vanguardista Formado en parte por estudiantes y artistas A tener un fuerte componente popular Las nuevas bandas Hablaban de la calle De fútbol De peleas De bar Además como tribu urbana Los skins Presentaban una consonancia estética Que permitía sortear la ley británica Que prohíbe llevar uniforme de un partido Precisamente para evitar la aparición De grupúsculos paramilitares Y así presentar esta estige de Ejército urbano Rígido e implacable Que toma las calles En base al temor y a la violencia Sus acciones Ya se habían presentado A finales de los años 70 Bandas como Jump 69 O Angelique Abster Sufrieron de primera mano Como los ultraderechistas Tomaban la escena Y reventaban sus conciertos Nicky Crane Se ganó su reputación En esos primeros años A pesar de su ascendente italiano No tardó en ascender En el escalafón Del British Movement Y no precisamente Por sus dotes de oratoria O capacidad Para hacer análisis sociopolítico Lideraba un grupúsculo En el sur de Londres Y se encargaba De la captación de jóvenes Entre los punks Skinhead y hooligans Organizaba ataques Que el mismo encabeza Contra inmigrantes O activistas de izquierda La fuerte desafección Entre la clase obrera La rabia Y las duras condiciones sociales Permitieron que muchos jóvenes De los barrios populares Se viesen impresionados Por la violencia El poder Y el sentimiento grupal Que transmitían individuos Como Crane Su paso por la cárcel Y la difusión de su imagen En el recopilatorio de hoy No hicieron más Que apuntalar El mito Su popularidad Creció exponencialmente Cientos de skinheads Le seguían Como si fuera un general romano Incluso El mismo Ian Stewart Lider de Screwdriver Cuya militancia En el National Front Le había llevado A transformar su banda En uno de los referentes musicales De la ultraderecha británica Usó a Crane Como jefe de seguridad En sus conciertos Un elemento más De una puesta en escena Basada en la testosterona El cerebro del skinhead De brazos cruzados Frente al escenario De espaldas a la banda Controlaba a un público febril Formado por jóvenes Que lo admiraban Y querían ser como él Pero En el interior de Nicky Crane Residía una asombrosa contradicción Era homosexual Consciente de su condición Desde los primeros días En el British Movement Comenzó a dejar de reprimirse Tras su salida de la cárcel Tenía una doble vida Por las noches Frecuentaba locales de ambiente Llegando incluso a trabajar Como miembro de seguridad De una famosa discoteca gay Mientras durante el día Organizaba razas Contra inmigrantes o izquierdistas Los rumores Corrían Pero el mito Era más fuerte que la realidad Sus camaradas Poco podían echarle en cara A la hora de liarse a palos Ahí estaba Era miembro de seguridad De los actos de Blood and Honor Llegando a escribir letras Para el screwdriver Y su nombre Era bien conocido en las calles Estaba a tal nivel Que nadie de los suyos Iba a jugarse los dientes Por desenmascarado En los clubes gays Su atento Pasó desapercibido Por entonces Había un emergente Movimiento de gays Of teens Muchos homosexuales Adoptaban la estética teen En parte por fetichismo Y en parte atraídos Por el elemento De masculinidad Que representaban Nadie hacía preguntas Y Nick Craig Pasó inadvertido Hasta que formó parte Del cordón de seguridad Del desfile del orgullo gay De 1986 Cuando antifascistas Lo reconocieron Y pusieron al tanto De los organizadores De su currículum vital Su vida Elegida sobre un cúmulo De mentiras Y contradicciones Comenzaba a derrumbarse Conocida su afiliación Fue rápidamente Rechazado Por la comunidad gay Expulsado Del ambiente Donde podía quitarse La máscara Y ser el mismo Comenzó su desfile Empezó a actuar De forma errática Llegando a protagonizar Vídeos de porno Gay a matar Pasaba cada vez Más tiempo En Tailandia Su refugio Para desconectar De su intensa vida En Londres Donde además Acabaría Contrayendo sida El punto de ruptura Coincidió con Una época Donde las acciones De AFA Antifascist action Hacía que la presencia De los bonheads En la calle Fue cada vez Más complicada Los antifascistas Llegaron a darle casa En 1990 Durante una Conmemoración Del Bloody Sunday Donde lo golpearon Hasta dejarlo inconsciente A partir de ese momento Corta de raíz Con el movimiento nazi Rompe el código De la calle Y coopera con la policía Para encauzar A los autores De la paliza Algo que sorprendió A propios extraños Pues un tipo Como Crane No era dado A resolver Sus asuntos En un juicio Años después Un canal público Británico Emite en abierto Una serie de reportajes Sobre cómo es La vida de los gays Y lesbianas en Londres Uno de los capítulos Está dedicado A la subcultura Gayskin Donde En forma bastante hábil Entrevistan sobre el tema A Ian Stewart The screwdriver Y al líder Del National Front Quienes dicen Desconocer la existencia De tal movimiento A continuación Irrumpe en la pantalla Nick Crane Sentado en una cama Hablando de su pasado A la ultraderecha Y reconociendo Que es homosexual También reniegue a sus ideas Y suelta el discurso Del arrepentimiento Declarando que no se puede Juzgar a nadie Por el color de su piel Por si alguien No había visto el programa The Sun El famoso tabloide Sensacionalista Publica el día siguiente La historia Con una foto de Crane Y el título Nazi Nick Y Zapanzi Un juego de palabras Intraducible Entre Nazi Y Marica En la puntilla Para un movimiento Utraderechista Cada vez más decadente Sus antiguos camaradas Explotan de rabia Y vergüenza Sobre todo Ian Stewart Quien suma Su oligofrenia A una especie De obsesión Que le lleva a hacer Declaraciones constantes Contra su antiguo amigo Y amenazarlo de muerte Durante los conciertos Aunque en realidad Tampoco le amenazaría mucho Ya que ambos morirían Poco tiempo después El primero De una bronconeumonía A causa del SIDA Y el segundo En un accidente De auto La vida de Nick Trane Es icónica Y parece transcurrir Entre dos portadas La de Strange True Hoy Y la del diario El Sun Entre los doce dróganes De la fuerza a través del hoy Al icono Nazi es Marica Simboliza el desquicio Y confusión de una época El auge y el ocaso De la ultraderecha Que hoy vuelve a repuntar En las calles de Gran Bretagna 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 Un horrible sueño Mi cuarto en llamas Una granada Todo lo incendiaba Entre las calles de Gran Bretagna Entre las llamas Yo disparaba Sombras verdes Sombras verdes Acechaban Y en las calles de Gran Bretagna 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 On tambourine, on additional percussion, and on strike for 35 weeks of Durham minor... ¡Gracias! 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 Fultrack F*** You Christian and corruption Migotry and hate Los suspicious liar Antisemitic base Fultrack F*** You Fultrack F*** You F***眼 ¡Fuck it! ¡Far a la gente! ¡Gracias por la fuckinga! ¡He's a billionaire, asshole! ¡Anda can't get the fuck! ¡Don't drop! ¡Fuck you! ¡Don't drop! ¡Fuck you! ¡Don't drop! ¡Fuck yeah! ¡Don't drop! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Suscríbete! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! Gracias. 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 Gracias.